Atención que Felipe VI ya sabe el día y la hora del golpe de estado de Sánchez. Será la segunda semana de octubre. Atención que a Pedro Sánchez se le acaba el tiempo, literalmente se le acaba el tiempo, y Junts está muy preocupado y esto, amigos, hace que poco a poco se le pueda ir alejando la investidura. Ahora, estábamos hablando que Sánchez tramitará la ley de amnistía a partir del 27 de octubre. Lo hará por medio de una proposición de ley, por la vía de urgencia, para evitar los informes jurídicos, pero ojo, que esto en el mejor de los casos tardaría entre 20 días y un mes. Y a Sánchez, el último día que le podrían investir presidente sería el 27 de noviembre. Y esto preocupa de forma muy seria al señor Puigdemont, que ya ha dicho claramente que no llega Sánchez, que no llega. Y de hecho, sumar, le ha dicho que acelere la maquinaria. Esquerra Republicana, por otro lado, ha dicho que ya tiene los documentos del gobierno sobre la parte técnica de la amnistía. O sea, que ya la parte técnica de la amnistía ya tiene los documentos, porque la parte política, amigos, ya está resuelta. Y mientras tanto, la indignación crece y España empieza a rebelarse. Y se empiezan a rebelar todas las instituciones. Solo falta que se rebelen esos medios de comunicación pan y aguados que viven al servicio del eje del mal. Esos medios de comunicación que son incapaces de decir a la sociedad que hace dos meses Sánchez estaba en contra de la amnistía, porque decía que no cabía la Constitución, y ahora dice lo contrario. Los españoles están con el Sánchez de hace dos meses, pero no están con el Sánchez, que cambia de opinión. Día sí, día también, y solo para mantenerse en el poder. El Estado de Derecho está para aplicarse y el derecho de autor está para las dictaduras bananeras. Y Sánchez, con esta ley de amnistía, tritura la legitimidad del Estado de Derecho. Tritura a nuestros jueces, a nuestras fuerzas de seguridad, que se dejaron la vida para defender a España. Y ahora, amigos, les está diciendo el sátrapa de la Moncloa que todo lo que hicieron iba contra la ley. Y aquellos que estaban dando un golpe de Estado, que hicieron leyes de desconexión el día 6 y 7 de septiembre, y que generaron una violencia inusitada en Cataluña, pudiendo provocar miles de víctimas, y además con la ayuda de Putin y de Soros, esos fueron lo que hicieron todas sus actuaciones de acuerdo a la ley. Sánchez acaba de hacer un nórdago a la legitimidad de España como nación, diciendo que sus leyes, que sus jueces, que su fuerza de seguridad de Estado, no sirven para nada. Y los delincuentes son los que nos marcan las pautas. Porque la ley de amnistía está hecha de acuerdo a esos jueces, a esos delincuentes. Nos dice esa ley de amnistía que cuando los diputados de Sánchez voten la investidura de Sánchez a cambio de esa infamia, tendrán que responder ante la historia, ante sus hijos, ante sus abuelos. Porque esos 122 diputados que tiene Pedro Sánchez, si tienen un mínimo de honradez, de ética, de moral, tendrían o que dimitir o directamente abstenerse o votar en contra. Si no, pasarán a la historia de esos seres malignos e infames que han traicionado a su nación por un mendrugo de pan. Y recuerda, amigos, que no les engañen, esos políticos paneaguados que traicionan a España por 30 monedas. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.